Gilberto Romo Aguilar, director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca, Coreturo, indicó que buscan combatir el rezago de la regularización de la tierra y darle certeza jurídica a las familias oaxaqueñas. Dijo que se han firmado 17 convenios con municipios para trabajar coordinados. Coreturo está pensada en atender el rezago que tenemos en el Estado en materia de legalización de predios urbanos y de premios que nos puedan ayudar a darle certeza jurídica a las familias y sobre todo poder dejar un patrimonio a las familias oaxaqueñas. Estamos ahorita en la recomposición de este año, estos meses de gobierno de Alejandro Muradino Josa. Hemos estado recomponiendo la institución, estamos formando el consejo de administración con el que estamos tomando las decisiones que nos han permitido crear el plan estatal de regularización de tenencia de la tierra. Señaló que en lo que va del año se han iniciado 3.500 trámites de regularización en los que el gobierno absorbe el costo del trámite, de los cuales se van a entregar los primeros 1.500. Con esto, las personas que realizan sus escrituras a través de Coreturo logran un ahorro aproximadamente de 6.000 pesos, detalló el funcionario. Coreturo tiene como finalidad regular la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares. Que el gobierno del estado pueda absorber los gastos que implican los impuestos municipales y locales. A esto le hemos dado una gran respuesta. Quiero decirte que en este caso vamos a cerrar el año con casi 3.500 trámites en ese sentido. La próxima semana estaremos con el gobernador entregando títulos de propiedad y certificados de posición inmobiliaria que ya han hecho este trabajo. Convenios también de colaboración para esto, donde la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado a través de la dirección de ingresos del maestro Jorge Benítez hemos podido coincidir en el manejo de estos apoyos. Pero oscilan algunos entre las dos instituciones entre 5.500 y 8.500 pesos. Más o menos es el impuesto que se han ahorrado. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.